Música Bienvenidos a su agenda municipal, el espacio televisivo que da seguimiento a la agenda del territorio ¿Qué están haciendo nuestros gobiernos locales? ¿Qué están haciendo nuestras instituciones? ¿Qué está pasando en el territorio? Y agenda municipal hoy se va para el este, a conocer uno de nuestros hermosos municipios y qué mejor que conocerlo de la mano de su autoridad, de su honorable alcalde municipal Hoy tenemos como invitado al alcalde del municipio de Atomayor, Odalis Vega a quien le damos la bienvenida como se merece porque era un compromiso desde el año pasado, ¿verdad que sí? Claro que sí, saludarte a ti, gracias de verdad por la invitación, buenos días a todos los que sintonizan este tan esperado espacio que es el que le ha dado la cabida a los gobiernos municipales para que la gente conozca la otra forma la otra cara, la otra versión de lo que son las gestiones municipales Yo te decía, bueno te guardé un rico café Santo Domingo porque te hice despertar temprano y tú me dices, yo siempre me levanto a las 5 de la mañana Sí, temprano, puntual, ya lanzado, a veces hasta sin tener nada que hacer pero lo hago ya por una costumbre y más por uno aprovechar el tiempo para organizarse para que el día te rinda, porque en esto hay días que duran una hora y hay otros días que duran 48 horas que tú dices, pero el día no se va a acabar entonces mayormente uno lo aprovecha para, porque tú sabes que el compromiso es doble podríamos decir que triple cuando uno está en una función municipal entonces bueno, que el día te dé para muchas cosas Odalis, Ato Mayor, mucha gente sabe que está en el este, algunos han pasado, otros los conocen pero aquellas personas que nos están viendo que quizás no saben qué es Ato Mayor, o dónde está, o quizás no lo conocen con ese rostro humano eso que hay detrás a veces de cifras, quisiéramos que hoy tú nos presentes Ato Mayor, Ato Mayor es una ciudad, una provincia que anteriormente estaba un poco más distante por los inconvenientes que presentaba acceder hacia ella pero ahora estamos a unos, más de unos 100 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo donde cuando te trasladas hacia la ciudad, pues cruzas San Pedro de Macorís cruzas el gran municipio también de nuestros hermanos de Consuelo y luego llegas a Ato Mayor del Rey Ato Mayor del Rey que fue fundado en 1520 28 años después del descubrimiento de América ya estábamos nosotros erigiéndonos como una ciudad entonces, qué decirte, capital del cítrico en principio, podíamos decir que éramos la capital de la ganadería y en la actualidad, pues los cítricos han mermado un poco producto de una plaga que ha afectado a los cítricos en el país a nivel nacional un virus y aún así hemos incursionado en otro porque el Ato Mayorense es industrioso, como decimos es la ingenia y estamos entonces trabajando con con Chinola, o sea, hemos buscado otras otras fuentes de ingreso para mantener la situación económica de la provincia y del municipio como tal Ahora viene una pregunta obligada Sí ¿Quién es Odalis Vega? ¿Quién es la persona detrás del honorable alcalde de Ato Mayor? Bueno, yo podría decir que es un comunicador que aún después de haber sido electo alcalde sigo con esas inclinaciones porque la comunicación no se deja uno ser alcalde hasta que la situación lo determine y la población así lo entienda pero la comunicación tú nunca la vas a dejar llegamos a la alcaldía luego de presentarle a la gente lo que nosotros queríamos para la ciudad la gente se creó mucha expectativa porque la gente tenía deseos de cambiar porque estábamos inmersos en podríamos decir en dos candidaturas en dos figuras que se disputaban el poder históricamente cuando entramos al ruedo la gente ya pudo ver y dijo bueno, pero hay una tercera opción ya podemos y yo creo que eso fue parte de lo que o podríamos decir el elemento principal que determinó que podríamos llegar a la alcaldía eso, esa como tercera vía donde la gente pudiera desahogarse y efectivamente así es venimos de la televisión, de los medios un ciudadano humilde seguimos siendo el mismo seguimos teniendo el mismo teléfono ahora el 10 de agosto cumple el número 11 años de tenerlo el mismo número de teléfono que yo mismo manejo que yo mismo conduzco en mi teléfono que tú mismo dispones tus redes sociales yo mismo hago todo en ese sentido para tener un contacto con la gente porque la gente ve la autoridad como algo distante siempre el que me escribe me dice eso Dalí que me habla y le digo si soy yo mándeme una nota de voz para saber si es verdad o sea, tú tienes hasta que confirmarle porque no te creen porque entienden que tú vas a tener un asistente o tiene otra gente que atiende eso y yo siempre he sido cuidadoso con eso y atiendo directamente Dalí, tú eres uno de los alcaldes más jóvenes creo que después del de Villa Tapia sigues tú así es el segundo el segundo alcalde más joven ¿qué ha sido para ti esta experiencia? porque tu primera gestión como alcalde como joven como comunicador muchos retos y te ha logrado destacar no solamente por tu juventud sino también porque como dicen tú has ido cambiándole el rostro a tu mayor cuéntame de tu experiencia tú sabes que uno de los mayores desafíos ayer ponía yo un post en las redes sociales de que nosotros logramos conjugar algo que difícilmente se puede hacer en una función pudiéramos decir que es mezclar el respeto y el cariño y yo decía que es difícil porque cuando la gente te tiene respeto no te tiene cariño y cuando te tiene cariño te pierden el respeto porque ya tienen una confianza contigo entonces nosotros hemos logrado mezclar esas dos cosas mira justamente con ese post que están presentando ahí fue que pusimos el mensaje de eso y eso fue lo más difícil por ejemplo y sé que es lo mismo para mi amigo Abud que la gente respete por la juventud que tú tienes que los adultos entiendan que es verdad tú eres joven pero eres una autoridad y tienes la capacidad para dirigir entonces esa transición es difícil de asimilar los cambios son duros para la gente porque la gente acostumbrada a que una autoridad de 50, 60 años te gobierne y ahora tú vienes y vamos a hacer por ejemplo el parador fotográfico que lo vamos a inaugurar en los próximos días la gente dice pero una entrada con un nombre ¿qué significa eso? o sea y no entienden que nos estamos adaptando a las grandes ciudades de que queremos vender el turismo local proyectar a Tomayor o sea ha sido una situación un tanto difícil que la gente vea eso que tú eres joven pero que tú tienes la capacidad para dirigir una ciudad y ha sido uno de los mayores podríamos decir la valla más alta para saltar y ya la gente lo ha ido comprendiendo al principio me decían el muchachito incluso todos decían el muchachito va a ganar pero es un niño debería esperar la próxima él todavía tiene juventud entonces se pegó eso y yo recuerdo que el día que ganamos la primera frase mía fue ganó el muchachito bueno yo creo que a Neudi el alcalde de San José de Ocoa también pasó por eso así mismo cuando ganó bueno a Neudi es un vivo ejemplo que yo he conversado con él muchas veces y me dice mira hermano esto no es fácil yo no sabía que tú iba a ser así y yo le decía bueno yo en cierto modo aunque no era alcalde vivía ya estoy como acostumbrado a esto porque uno como comunicador lo único que le falta es tener el cargo ¿qué sucede? yo decidí pasar de la denuncia a los hechos porque a veces uno denunciaba cosas mira que hace falta esto hace falta aquello pero ¿cuál es la propuesta? ¿cuál es? claro entonces yo dije yo dije no pero vamos a pasar a ver por qué es que no se puede hacer tal o cual cosa y efectivamente cierto hay cosas que se pueden hacer cosas que no se pueden hacer no porque tú no quieras sino porque la disposición o económica o los trámites burocráticos así te lo prohíben pero yo creo que tú has demostrado primero te entregaron el premio nacional de la juventud así es gracias a Dios eres el presidente nacional de la juventud reformista si es en asamblea eres el vicepresidente de la federación dominicana de municipios si Fedomo que yo debo decir estaba conversando ayer con una persona y le decía Fedomo viene a ser como la casa de los de los alcaldes dominicanos digo la casa porque los alcaldes deben de entender que allí tienen un lugar que va a salir en defensa de ellos al igual que la liga municipal que yo iba relajando con John y le digo tú tienes que hacer una campaña agresiva para que la gente entienda que es lo que hace la liga la gente cree que la liga es una institución y ya y no sabe el trabajo que hace diario con los alcaldes la asesoría que brinda a los alcaldes en el caso mío por ejemplo vamos a hacer en estos días y disculpa que salte a esto el matadero municipal pero es la liga que tiene que ver a través del departamento de obras y construcciones pero es la liga que se trasladó hasta Tomayor con un equipo técnico arquitecto ingeniero que estuvimos ahí que hicimos el levantamiento se hicieron la medida ahora están haciendo los presupuestos ¿cuánto cobra una parte privada por hacerte esto? pero eso lo brinda de manera de apoyo técnico a los ayuntamientos entonces esa parte la gente lo desconoce pero que no hay nada más ahí en muchísimas cosas entonces tú tienes que hacer mínimo una campaña promocional fuerte para que la gente entienda la labor que se hace en beneficio de la municipalidad y justamente Dalís ese es el objetivo de agenda municipal conocer que ustedes están haciendo porque usualmente salen mucho las noticias más negativas aquí queremos enfocar lo positivo que sea real ¿qué está haciendo y qué ha hecho Odalis en estos años de gestión como alcalde? bueno el 16 de agosto vamos a cumplir tres años de gestión desde que asumimos la alcaldía en el año 2016 iniciamos por el cementerio municipal fue motivo de burla todo el mundo decía pero usted lo elegimos para trabajar por los muertos o para trabajar por los vivos pero no entendían que el cementerio municipal está en el mismo centro de la ciudad a una esquina del parque municipal y estaba en una situación crítica pues los remodelamos sus paredes son murales lo bautizamos con el nombre de Cristo de los milagros sus vías de acceso la pusimos en condición la parte frontal sus aceras adoquinados esa es la entrada del cementerio mira la parte frontal del cementerio municipal la gente va se toma fotos claro yo en principio lo criticaban y después tuve la gente que se para como elige su mural preferido porque como son murales de la muerte y resurrección del señor Jesucristo la gente se para allí a tomarse fotos pero no solo eso trabajamos en la remodelación del palacio municipal que lo convertimos en un museo ahora es palacio museo municipal donde la gente conoce la historia desde la fundación de Atomayor hasta la actualidad desde lo que es la historia de un pueblo ganadero de un pueblo del cítrico hasta hoy ahí tu vas a conocer además de los dos presidentes que hemos tenido Oriundo Atomayor Pedro y Cesario Guillermo que son de los años 1800 pero es un orgullo para nosotros que tanto padre como hijo fueron presidentes de la república y han tenido grandes artistas claro entonces todo eso tu lo conoces ahí en la visita al ayuntamiento municipal pero también hemos trabajado de las manos con las iglesias y hemos construido dos iglesias pero antes de eso me gustaría tú también has remodelado la entrada hiciste un museo al cítrico un monumento al cítrico que simboliza la naranja como tal simboliza el ganado y el colorido de Atomayor o sea los colores básicos que tiene Atomayor que es amarillo verde y rojo son los colores de nuestro escudo heráldico y también lo simbolizamos allí ahora antes de tú llegar ahí es que vamos a inaugurar el parador fotográfico también o sea tú tienes en una ruta parador fotográfico y después el monumento al cítrico y la ganadería todo eso en la entrada de la ciudad y tienes también una calle de la mujer también la calle pasó de la mujer lo hicimos el año pasado con la ministra de la mujer buscamos una de las calles pudiéramos decir que mejor condición se encuentra y la bautizamos con el nombre del paseo de la mujer porque creemos en eso en la equidad de género creemos más que en la equidad también en la igualdad en que somos todos iguales pero las mujeres necesitan mayor apoyo de parte de nosotros y ahí estamos la calle está ubicada en una zona que le llamamos la zona norte de Atomayor porque es el área mayor crecimiento que tiene la ciudad y hacia ahí es que la ciudad se va a expandir y entonces ya tiene su calle la calle paseo de la mujer pero tú empezaste a contarle de otras obras iglesia la escuela vocacional que está avalada por infote si avalada todos los cursos técnicos que damos allí son totalmente gratis y todos avalados por infote ahora vamos a la tercera y el costo quien lo asume nosotros la alcaldía o sea nosotros vamos ahora a la tercera mira la parte de la escuela técnico vocacional vamos ahora a la tercera graduación de la escuela donde estamos hablando nosotros elegimos las cosas básicas o podríamos decir los rubros por lo que Atomayor debe de inclinarse nosotros somos la primera provincia ecoturística que se supone que al día de hoy deberíamos vivir no del cítrico ni de la ganadería sino del turismo ecológico entonces los cursos que damos allí son recepcionistas de hotel atención al cliente de contabilidad o sea te damos cosas que van enfocado al turismo para fomentar sobre todo el desarrollo claro y ahora en un encuentro que hemos sostenido con el presidente de la cámara de comercio de Atomayor donde nosotros le planteamos la posibilidad y en efecto ya se está materializando de la creación de la bolsa de podríamos decir de currículum o de trabajo donde cualquier empresa de Atomayor que necesite un empleado pueda buscarlo de los que son ingresados de la escuela vocacional de la escuela técnico vocacional si no es un profesional que andan buscando pues que lo busquen de allí y eso va a motivar más a los jóvenes que entiendan que es un requisito para tú poder optar hasta por un empleo tienes que prepararte entonces en eso en eso estamos ahora inmersos en esa situación te vi hace poco con el presidente Daniel Lomedina en una foto cuéntanos de esa visita fue una visita más bien podríamos decir gubernamental de tratar temas técnicos tú sabes que nosotros al no pertenecer podríamos decir al partido de gobierno o formar parte nosotros decimos que somos parte del gobierno y yo le digo eso y la gente dice ¿cómo que tú eres parte del gobierno? digo claro porque el gobierno somos todos él encabeza el gobierno central nosotros el gobierno municipal y no hay desarrollo en la municipalidad ni va a haber desarrollo en el país si no hay una alianza gobierno central gobierno municipal porque el desarrollo de los países inicia por los municipios no es de arriba hacia abajo es de abajo hacia arriba que debe de empezar todo y el presidente ha puesto su miradita para Tomayor si tú no tocas puertas yo escucho algunos que piensan en política y lo que te dicen no porque o no es de mi partido esto yo no voy por ahí le digo hermano ya usted es el alcalde ya usted es una autoridad si usted no toca puertas no lo van a ayudar y hay cosas que tu pueblo te está reclamando que tú no la vas a poder hacer por el presupuesto que recibe y si tú tratas de hacer diligencias será mucho mejor será mucho más fácil entonces todo el mundo lo que quiere es tener el protagonismo de que si yo busco ayuda entonces ellos van a decir que fueron ellos que lo hicieron si pero la obra está hecha porque en total la obra tú no la haces para ti la obra tú la haces para la gente y la obra se va a quedar ahí entonces algunos me dicen si pero la harían ellos digo pero ¿cómo se llama lo que usted encabeza durante cuatro años? dice gestión ¿y qué significa la palabra gestión? no es solo hacer es también buscar y eso es lo que usted debe de hacer ¿qué obras ha hecho el gobierno en la provincia? tú sabes ahora estamos en el caso de la provincia nosotros estamos reclamando al gobierno ya iniciaron que es donde el principal problema de la provincia es la carretera a Tomayor Sabana de la Mar ya la iniciaron ya la iniciaron ¿por qué? porque es donde está el mayor desarrollo de la provincia porque los mayores lugares turísticos o ecoturísticos se encuentran en esos municipios de acceso hacia Sabana de la Mar digas el valle y Sabana de la Mar entonces no tendremos desarrollo si no tenemos vías de acceso fácil o cómoda nosotros tenemos la cueva Funfun y también su carretera está un tanto delicada entonces eso ha provocado que el turismo merme un poco y estamos entonces trabajando en eso no hemos integrado a todos los reclamos a los reclamos pacíficos porque creemos en eso que dialogando las cosas se pueden resolver nos recientemente hicieron algunas protestas estas protestas nosotros apoyamos de manera pacífica y luego pues se recibió una respuesta de parte de las autoridades y se está trabajando en los puntos críticos de la carretera nosotros recientemente por ejemplo el gobierno inauguró una planta procesadora de lácteos que los ganaderos estaban solicitando desde hace mucho tiempo sabes que todos los ganaderos con su producción por ejemplo de leche tenían que estar trasladándose a otra ciudad no sabían que hacer con la leche venderla barata ahora ya tienen un lugar donde ellos mismos pueden envasarla procesarla y se les ha dado la idea de que ellos mismos creen hasta una marca para de estos envases para leche y todo eso y poderla comercializar porque ya el equipo está ahí pero no solo comercializar leche también jugo el cítrico que nosotros mayormente lo vendemos la fruta como tal ahora tienen una oportunidad tenemos una oportunidad claro de de procesarlo como tal y venderlo ya el jugo terminado venderlo llevarlo de manera terminada mira como puedes apreciar y también eso también provoca tú sabes que nosotros tenemos una sobreproducción en Alto Mayor de productos lácteos o sea de de la ganadería tenemos una sobreproducción eso dulce leche claro entonces se puede hacer de todo y la oportunidad la tienen ahí con esta planta procesadora bueno que bueno me gusta oírte hablar así porque a veces las personas no entienden como tú dices somos un estado y el estado es gobierno central gobierno local y tenemos que trabajar unidos no importa del partido que sea y creo que el presidente Anilio Medina ha demostrado que él no le pone bandería a la hora de apoyar a la municipal claro pero si tú te fijas el quien concibió el estado dominicano Juan Pablo Duarte tenía el poder municipal como uno de los poderes del estado así es luego fue que se fue en las modificaciones constitucionales podríamos decir segregando y moviéndolo pero desde ahí tuve la visión de que el poder municipal es importante y eso es lo que debe de ver cualquier presidente que esté de turno de que ya pasaron las elecciones vamos a reunirnos con todos mira la problemática que hay es esta vamos a resolverla por etapa dentro del gobierno municipal tú tienes dos contrapesos el consejo de regidores que es el otro órgano de gestión pero tienes también a la ciudadanía cuéntanos con uno y con el otro que tal la relación tuya como alcalde tú sabes que el consejo de regidores es como la cámara de diputados y el senado hay partidos diferentes hay internos hay opiniones diversas en la actualidad hay nueve regidores yo llegué sin no tener regidores porque fuimos producto de una alianza y en esa alianza los regidores se le dio al partido con que fuimos aliados entonces yo estaba desnudo pero hicimos el trabajo de ciertas cosas al principio todos llegaron como con la mente de yo no soy del partido de él y yo por ende yo no aprobo nada porque es como da ese paso que la gente entienda que hermano las obras no son mías no es para mí lo que vamos a hacer aquí no es para mí es para la gente y lograste armonizar claro a veces se desatan situaciones porque los regidores se desesperan y se desesperan porque ellos entienden que reciben presión de la población pero ellos reciben presión de la población por ellos no saberle explicar a la población cuál es su función tú sabes que hay regidores que creen que son alcaldes entonces tú lo crees que quiere resolverlo todo y eso ese no es su trabajo la ley dice claro cuál es su función y dígale a la gente mira mi función como hacen los diputados fíjate que los diputados viven sacudiéndose usted no ha hecho nada aquí un diputado yo no estoy para eso yo estoy para fiscalizar normalizar y representar eso es lo mío le dicen a la gente entonces un regidor tiene que hacer lo mismo y así se quita ese problema pero cuando usted empieza a hacer más de lo que a usted le corresponde entonces después no se moleste cuando la gente le exija que usted haga más de lo que realmente le corresponde porque ya usted eso fue lo que le enseñó pero tú has armonizado muy bien porque has podido que te aprueben tus presupuestos claro luego de debates de muchos debates porque qué sucede mayormente las obras uno habla con la comunidad hace su levantamiento nosotros hicimos en el año 2016 hicimos un levantamiento para cuatro años de las obras primordiales podríamos decir yo le decía a los que trabajan con presupuesto participativo yo le decía que nosotros ya hicimos un plan de desarrollo a los cuatro años a los tres años y ocho meses que sería lo que dura la gestión actual hicimos un plan de desarrollo a los cuatro años y en base a eso íbamos coordinando para irlo agregando año por año cada cosa de esas y así mismo lo hicimos cuando se va a aprobar el presupuesto la comunidad va va a las juntas de vecinos cada uno pues motiva su obra reclama su obra y entonces ahí es que se procede a la aprobación del presupuesto a veces hay disgusto hay inconformidades pero son nueve y donde hay dos ya no hay acuerdo imagínate donde hay nueve cuéntanos las obras que has hecho sobre todo en presupuesto participativo todas las obras nosotros tenemos la particularidad de que la mayoría de las obras son del presupuesto participativo no nos hemos enfocado en en cómo decirte en hacer obras particulares al grado tal que a veces hasta obras particulares uno habla con ellos y le dicen miren en vez de ustedes todos votar porque le hagan unos contenes vamos a suponer o porque le hagan le pongan 10 lámparas vamos mejor a incluir 300 o 400 metros de contenes que cuando ven el plan nacional de asfalto no tengamos que estar con un corre-corre de que a ustedes no le van a faltar porque ustedes no tienen contenes pero hemos hecho que has hecho iglesias claro te ha ido la parte deportiva uno lo ha ido uno le va explicando algunos no lo entienden porque la gente va la gente entiende el valor de las cosas como ser humano como tal porque esa es la naturaleza del ser humano uno valora las cosas cuando uno no la tiene cuando uno ya la tiene cerca eso es como cuando tú andas buscando algo nunca lo encuentres ya cuando ya tú te cansaste de buscarlo aparece al lado en la mesa donde tú buscaste porque es que como cuando tú andas buscando tú no ves entonces la gente es así la gente las cosas las valora yo me imagino cuando la ven peligro de extinción entonces además los pueblos como tal se les complica ver modelos de gestión diferentes porque ya estaban acostumbrados a otra cosa entiendes estaban acostumbrados a ver otra cosa tú sabes lo que tú hacer obras sin tomar prestado donde para cualquier obra una gestión municipal no has endeudado el ayuntamiento no nada yo prefiero tres o cuatro meses inaugurarte una obra hasta cinco e irlo juntando de a chelito 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 y construirte la obra a tener que estar cogiendo un préstamo en una cooperativa en un banco para hacerte la obra y lo sigo debiendo de hecho recientemente inauguraste un puente que intercomunica a varias zonas sobre todo importantes que estaban vamos a decir intransitables en comunicadas ahí estaba presentado tú en pantalla ese puente que estaban viendo es el puente de la entrada eso que tú puedes ver lo que era era un pasadizo entonces eso nosotros lo convertimos en esto que tú estás viendo ahí era este puente es la segunda entrada o podríamos decir ahora se ha convertido prácticamente la principal de uno de los sectores más amplios que tiene Otomoyor que se llama la China entonces ahora inauguramos recientemente se llama el puente de la unión está ubicado en la franja la franja le llamamos la franja porque es la zona periférica a las cañadas que tiene Otomoyor en su área entonces este lo inauguramos hace unos dos días inauguramos este puente y le llamamos el puente de la unión porque conecta cinco sectores antes tenían que cruzar por una cañada cada uno de ellos tenían que quitarse los zapatos cruzar la cañada y al otro lado echarse agua y volverse a poner los zapatos entonces ahora creamos el puente que da acceso a más de cinco sectores pueden cruzar vehículos ellos lo que crean era una especie de un badén solo para uno cruzar y nosotros creyendo en el futuro de esa comunidad en que esa comunidad va a crecer en que la zona norte se va a desarrollar en su expansión preferimos hacer un puente que a través del tiempo prevalezca a un badén que después tengan que hacer un puente entonces adelantarte y que la gente entienda que ese adelanto es lo que le hace falta para que la ciudad se desarrolle ya vas para tres años si has podido mostrar muchos resultados no ha sido fácil mira por ejemplo aquí eso era eso lo que yo te digo eso era el área donde ahora este es el puente mira un cambio radical como puede ver y te le hacemos una toma aérea también para que tú mira para que tú puedas ver que es una zona vulnerable si te fijas la mayoría todas las casas son de cínitos es una zona que ha crecido de manera desproporcionada fruto de las autoridades anteriores que permitieron que crecieran de manera desorganizada no había un plan de urbanismo esos sectores no tienen el sistema cloacal no tienen sus contenes y sus aceras pero veo que has trabajado también la parte de los contenes claro que mucha gente me critica y yo le digo pero que lo que yo invierto haciendo acero y contenes mejor hago contenes porque cuando viene el asfaltado lo que te piden es que tengan contenes y ya yo tuve una mala experiencia de que en el primer plan de asfaltado a la gente le decían esta calle no te la vamos a asfaltar porque el alcalde no ha hecho los contenes aquí y ya tú sabes la población me cayó arriba el plan de asfaltado llegó a claro en la primera etapa entonces todo el mundo me cayeron arriba mire mi calle y ya tú sabes recibí la comunidad en el ayuntamiento y todo el mundo reclamando eran por comisiones eran grupos como si se estuviese dando algo el que cruzaba por afuera pensaba que era algo que se estaba repartiendo y no que la gente fue a reclamar que sus calles no se le iban a asfaltar porque no tenía los contenes entonces yo me enfoqué en eso empecé en algunos sitios a hacerlo un chin aquí un chin allí un chin allá todo el mundo quiere que se lo hagan completo en su área pero tú lo que quieres es que cuando el plan llegue toque claro toque un poco aquí un poco aquí un poco aquí y no que todo se enfoque en un solo sector o en una sola área me imagino que como joven tú tendrás varias obras enfocadas justamente para los jóvenes canchas claro mira nosotros nosotros queremos hacer la cancha justamente de esa área que yo te comentaba que es la zona norte sucede que nosotros no tenemos terrenos por lo que te dije hubo un crecimiento desproporcional que ahora para tú por ejemplo poder hacer una tendrías que comprar el solar o la vivienda a una de esas personas entonces imagínate tú el ayuntamiento involucrarse en un proceso de comprar un solar cuando tú sabes todos los procesos burocráticos que hay que agotar para tú poder hacer una compra y más de un solar entonces es una situación delicada y que hemos hecho mejor apoyamos los eventos deportivos ahora vamos a realizar el torneo de baloncesto de toda esa zona hicimos un plan piloto el año pasado tú dices pero por qué mencionas tanto esa zona es que es el área si tú te fijas tu mayor es la ciudad lo que tú entras y viste pero entonces hay un área que hemos denominado como zona norte hacia donde creció la ciudad que tiene más de 14 barrios más de 14 sectores nuevos que no tiene nada nada pero tú sabes lo que es nada donde ni el agua le llega porque es que no hay tubería no hay de nada porque los sectores eso eran fincas de cítrico y de ganado los propietarios algunos dijeron bueno esto está muy cerca del pueblo para yo tener una finca y vendieron eso por solares imagínate tú vendieron los solares sin hacer una planificación un trazado entonces el que compró su solar empezó a construir hay calles ahí que no te caben ni para tú hacerle con tenes ni para tú poderle construir con tenes porque la construcción está en una casa al frente de la otra que parecen callejones y eso se debe a eso entonces cómo actúas tú en ese lugar cómo puedes tú ahí hacerle lo que ellos te piden pero a mí me pidieron en una calle sus aceras y yo le dije mire vamos a medir cuánto cuánto mide una acera si hacemos acera de este lado y también de aquel lado por donde ustedes van a cruzar caben dos motores nada más entonces es para que tú veas cómo creció la ciudad y sigue creciendo mucho más ahí te están viviendo a ti más de 20 mil ciudadanos en toda esa área o sea ahí es que está a tu mayor ese es el área que tú tienes que construir ahora mismo porque hacia ahí es que esté enfocada la mayor cantidad poblacional y llevarle los servicios claro Odalis nos quedan cinco minutos de entrevista y uno de los objetivos de este programa es también orientar a otros alcaldes que conozcan experiencias valiosas estamos un año ya preelectoral hay muchos candidatos muchos entienden que ser alcaldes es fácil que es que los que están a veces no saben hacerlo tú que quizás ya tuviste la oportunidad de entender que una cosa es cuando uno está fuera ya cuando llega claro adentro es otra todo lo que es ¿cuál serían tus recomendaciones o quizás tus reflexiones del aprendizaje ya en el cargo? ¿cuáles son las cosas que tú dices mira después que soy alcalde aprendí esto o quizás cuál es el camino que tú les recomendaría a esos precandidatos que hay en todos los partidos de ser alcalde esas lecciones esas recomendaciones que tú le darías yo creo que esto es un asunto de voluntad cuando yo estaba fuera del ayuntamiento yo criticaba que el que estaba no hacía tal o cual cosa cuando yo entré me di cuenta que ciertamente es por falta de voluntad que no se hacía y otros por falta de recursos pero la falta de recursos no te puede limitar a la voluntad de tú querer hacer las cosas entonces lo que hemos impuesto es mucho empeño en eso en tener voluntad para hacer las cosas para gestionarlas para poderle ejecutar ¿qué cosa? no hacerle caso a las críticas si te enfocaste en las críticas oye la ciudadanía no está conforme con nadie y yo me río cuando yo veo que encuestas que tal ciudadano en tal comunidad lo aprecian oye la población mantiene una inconformidad tremenda producto de que la gente entiende que quien lo gobierna es un político no es una autoridad entonces ya la gente ha asociado esa palabra y ya la gente no te ve ni como su autoridad lo que cree que es un político del partido tal que me está gobernando entonces si tú te concentras en eso tú vas a tener detractores tienes tu contrario que siempre estarán hablando en contra de tuya porque ese es su trabajo entonces si tú te enfocas en eso no vas a poder hacer nada a veces yo veo compañeros colegas desanimados yo no voy a pirar esto no es fácil yo no puedo dormir yo esto hermano usted lo que tiene que enfocarse es lo que usted quería hacer es lo que usted puede hacer y explicar a la gente lo que se puede y lo que no se puede las críticas siempre estarán hasta de los mismos de uno los más cercanos a uno ¿pero está satisfecho Dalis con el trabajo que has realizado? claro que sí se puede hacer mucho más todavía yo a veces le digo a la gente cuando me preguntan ¿y por qué tú quisieras seguir al frente del ayuntamiento? y le digo vamos a obviar porque hacen falta obras te voy a poner un ejemplo básico nada más y me voy con el ejemplo de los empleados Liga Municipal Dominicana ahora entró el plan Dominicana Limpia la Contraloría la Dirección General de Compra y Contrataciones todas esas instituciones te preparan un personal para que tú hagas una gestión de calidad pero en eso esas instituciones duran más de dos años casi dos años porque son 158 municipios 235 distritos no pueden estar al mismo tiempo en todas entonces tú tienes que tener una fecha programática entonces ya ellos te lo prepararon ya esos empleados saben hacer una gestión pero ya estamos hablando de reserva y de primaria de los partidos o sea que ahora que tú estás aprendiendo a ser alcalde ya entendí ya estamos en campaña y ahora que ese personal sabe trabajar pero lo lamentable es que si tú logras ganar otra vez salir reelecto tú vas a hacer una gestión de mayor calidad pero si tú pierdes o sea que tú crees la reelección claro pero si tú pierdes entonces ese personal va hacia afuera porque el que viene viene con su equipo porque no tenemos el asunto de la continuidad del Estado pero el que viene viene con un equipo nuevo y el Estado otra vez a invertir en ellos duramos dos años y volvemos otra vez a la campaña y vamos a estar siempre en eso y no tendremos un verdadero y auténtico desarrollo municipal entonces no es un asunto de reelección la gente me pregunta que si yo apoyo o no apoyo la reelección yo lo que les digo no es un asunto de que si es Danilo si es Leonel si es Juan si es Pedro es un asunto de que yo no puedo hablar de reelección ni estar en contra de ella porque yo me estoy eligiendo y yo veo diputados y senadores que también se quejan de eso pero están buscando quedarse en el cargo entonces lo que es igual no es ventaja lo que a Juan se le niega a Pedro no se le puede dar yo lo que creo es que la gente debe saber valorar lo que es bueno y lo que es bueno no se cambia y la gente es que determina si tú eres bueno tú eres malo la gente te lo va a demostrar ese día y de ahí entonces tú entras en razón bueno Dalís el tiempo siempre en televisión es corto y tú lo sabes como comunicador así es así que despídete de tu público no gracias a ti por la oportunidad de verdad que invito a mis compañeros alcaldes autoridades que tenemos que salir en defensa de la gestión municipal demostrar a la gente el otro rostro cuando hay denuncias de ciudadanos o cualquier inconveniente todos los medios se hacen eco de esa noticia negativa y es normal pero son más las positivas que las negativas en las gestiones porque de alguna manera u otra la gente esté conforme o no usted ha hecho un trabajo que ha beneficiado a la comunidad y eso hay que salir a proyectarlo a venderlo todo no se puede hacer junto pero lo que usted ha hecho hasta ahora es el momento para usted presentárselo a la gente así es bueno pues desearte éxito todavía en un tramo que te queda bastante casi un año en el tramo más difícil ahora el tramo más difícil porque donde te exigen más donde estamos ya en campaña y todo se vuelve político y se distorsiona lo que como tú decías la autoridad pero que bueno que jóvenes como tú han podido llegar para demostrar primero que como jóvenes podemos que tenemos la capacidad que a veces lo que necesitan es la oportunidad pero que una vez tenemos la oportunidad hay que demostrar que lo podemos hacer y hacer bien que decirte que tengas éxito en lo que te falta que otros colegas no se desanimen que ahora es que tenemos que tener fe porque para eso estamos para gestionar y en la municipalidad hay muchas cosas buenas que demostrar así que gracias feliz regreso a tu mayor y que concluyas con éxito esta gestión y que ya tu pueblo dirá si te podrán elegir o no claro que sí así es pero yo creo que juntos debemos darle las gracias a todos los amigos del canal 4RD que toda la semana están aquí en su agenda municipal los invitamos a que continúen con la programación de su canal y nos vemos la próxima semana chau